Y llegó el día, la Champions League tendrá una nueva final, esta vez el escenario será el Stade de France y los protagonistas nada menos que el Liverpool de Klopp y el Real Madrid de Ancelotti. Ambos históricos se enfrentan este sábado 28 de mayo en Francia. Como se recuerda, ambas escuadras se enfrentaron en la final de la Champions de la temporada 2018-2019, donde el conjunto español derrotó a Liverpool por 3-1. Ahora este nuevo encuentro se presenta en similares situaciones para las escuadras, con una buena competición y ritmo en sus respectivas ligas y ganando todos los méritos para ser parte de una gran final. Si eres hincha de alguno de los dos equipos y quieres apostar por alguno de ellos, te contamos que una victoria del Real Madrid paga alrededor de 3.33 y 3.50 veces lo apostado, mientras que si Liverpool se lleva la victoria, las cuotas varían desde 2.5 y 2.8. Como otros datos que pueden ayudarte, te contamos que Real Madrid viene con el impulso de ser campeón de la Liga 2022, y tal como se ha realizado en las últimas ocasiones, abrirá las puertas de su estadio el Santiago Bernabéu para que sus aficionados sigan a través de un sistema de pantallas gigantes la gran cita de París. Por otra parte, el Liverpool viene con el sinsabor de no poder quedarse con la Premier League de la presente temporada. Tras varias fechas persiguiendo al City de Guardiola, los Reds cumplieron su mando de a tres, pero la superioridad de los ciudadanos pudo más. Ya con respecto a la final, Klopp confía en que Fabinho, que padece una lesión en los isquiotibiales, llegue a tiempo para la final de la Liga de Campeones. A continuación te presentamos todos los detalles para que disfrutes de esta gran final. ¡Suscríbete al canal!